Premi Zaudi es un artista que nace en Suiza en el año 1943 y toda su obra parte un poco de una voluntad de entender el lenguaje de la pintura y el lenguaje del arte a través de un sistema perceptivo muy metódico, muy riguroso, que centró un poco en el ámbito de la pintura en la primera época pero que luego también diseminó hacia otros campos del saber. Fue lo que podríamos llamar un nombre del renacimiento, trabajó en muchísimos palos, trabajó en torno al urbanismo, trabajó en arquitectura, realizó exposiciones y intervenciones de arte público, realmente fue un hombre que estuvo muy ligado a las evoluciones un poco sociales y artísticas de su momento. Desde el año 1963 cuando empieza a desgranar a través del texto, a través de la escritura, una reproducción de un cuadro de Cézanne que se llama La Casa del Horcado en un conjunto de 27 dibujos. Esto no se trata de la típica copia que se hace en la facultad, un poco de copiar al natural o copiar un cuadro. Esto se trata de hacer realmente un desgajar toda la obra a través de palabras, de sustituir el pincel por el bolígrafo, el lienzo por la hoja de papel. Este lenguaje ya aparece entonces, como digo, en sus primeras tentativas, en los años 60. Luego más adelante, durante la década de los 70 y 80, estuvo realizando cuadros que estaban íntimamente ligados a esas primeras exploraciones de los años 60. Son cuadros que, bueno, y a la hora de valorar la introducción del lenguaje me parece que son muy esclarecedores en el sentido de que lo que hace es poner una hoja de papel sobre el lienzo y pintar esa hoja de papel del mismo color. Con lo cual, ya tenemos una especie de ambivalencia en la que no sabemos si el soporte es un lugar para escribir o es un lugar para pintar, ¿no? Entonces, realmente, la escritura, la escritura impresa, las serigrafías, la pintura pintada, la pintura leída, son cosas que, realmente, se entreveran en las superficies, realmente, produciendo estas ambivalencias perceptivas que, bueno, que, realmente, atrapan un poco al espectador, no solo visualmente, sino también, lógicamente, conceptualmente. Él fue muy amigo de los arquitectos Hérgio Guitimugón, que, como sabes, tiene su estudio en Basilea, y, bueno, y juntos realizaron proyectos de muy diversa índole. Para empezar, bueno, hicieron todos unos trabajos en torno a la ampliación del campus universitario de Dijon, de la Universidad de Dijon, hicieron trabajos en torno a la posible reformulación del territorio de Basilea, desde muchas perspectivas. Con Hérgio Guitimugón también hicieron su propio estudio en Moulouse, que es el primer pueblo, la primera ciudad grande en Francia, viniendo desde Suiza. Y, bueno, realmente, la relación entre ellos fue muy intensa. Y, en nuestra sala de documentación, hemos situado algunos de los planos que creo que serán una buena referencia para los visitantes, para entender cuál fue el trabajo de Rémi en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo. Como decía, tocó muchos palos. Realizó dos vídeos que son muy significativos y que, realmente, exploran mucho esa relación entre la persona que ve y el motivo contemplado, digamos. Entonces, en uno de ellos recurre al paisaje, recurre a la idea de la pantalla. La pieza se llama proyección la mañana. Claro, la proyección es muchas cosas. La proyección es una proyección de algo que se proyecta sobre algo, pero la proyección es también una cosa que alguien tiene dentro. Es un poco la percepción de uno. Entonces, digamos que sobre un lienzo él pinta, pero ese lienzo es una pantalla, con lo cual ahí convergen las dos cosas. Entonces, él está pintando un paisaje que nosotros no podemos ver. Y, entonces, es algo que tiene mucho que ver también con la acción en la que están Marina Abramovich y Ulay, mirándose uno al otro fijamente. Rémi Chao, que está de observador, aparece de observador, mientras fuma un cigarro. Y es una acción que dura lo que tarda en fumarse el cigarro. Y, realmente, está ahí valorando cuál es su papel como observador. Pero, claro, él es su observador, pero también lo somos nosotros. Lo que pasa es que su cabeza nos está tapando a nosotros. Entonces, realmente hay una ambivalencia de quién es el observador y cuál es el papel que ocupa a cada uno de ellos. Y, bueno, pues, sí, son trabajos en vídeo, pero realmente están tocando exactamente los mismos temas, ¿no? Esa ambivalencia un poco, esas diferentes capas con las que se construye todo el trabajo de Rémi Chao. Gracias. 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 Gracias.